¿Está apagada esto? ¿No? Para tomar clic como en vivo Así de... Fíjate que está recibiendo Que le viene una secundaria para poner un cabrón de dinero Esos pinches comentarios cuando sacan un titular estúpido como el de... ¿Cómo se llama? ¿Tráfico ZMG? De la carretera Chapala ¿El accidente en carretera Chapala o la altura de carretera Chapala? Chapala O la rapiña esta de la chava que se volteó también cerca de ahí de la casa Sí, pues ya estamos admitiendo ¿Ya? Ah, sí, luego te pago Así de... Como pueden ver no es la mejor disposición no estamos necesariamente radiantes Entonces es lo bueno porque nos siguen en este programa porque se identifican con nosotros Oye, ¿por qué los presentadores de noticias se mientan a la madre desde empezar el programa? Ya lo hicimos Ya lo hicimos Aquí no hay hipocresía, ¿no? Aquí nos metamos la madre desde empezar Así de... Tronándoles Estaba hablando con un cuate es que ustedes son independientes No, es que estamos en la liga de independientes como la 4ta o 5ta división Pero pues tenemos más espectadores que los de Exa TV Eso sí es algo bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Decía Mexi Vergas ni los camarógrafos vean ese programa Ese chiste me gustó Pero bueno ya estamos aquí bienvenidos Ya regresaron Ya, bueno yo no sé si yo regresé o regresaron ellos pero depende de las circunstancias ya estamos Escuchamos Así de... Sí, está grabando Sí, sí está grabando Y bueno para el honor así completo si digo la frase mejor no mejor la digo para cuando estén cuando ya me haya tomado mi ribotril porque me hace falta no es un anuncio pagado para Pfizer no, se la crean pero pues de otra manera no lo conocemos o pónganos denos de otra droga que igual nos ponga ¿no? porque con eso de que hay iguales cosas que la gente parece que está drogada cuando firma documentos y bueno como piensa el encabezadón son cositas nomás juntas con pegadas nació locales pegadas porque ahora se pegó todo Sí Es como cuando haces un arroz y se te pega todo y cuando lo quieres desbaratar no, terminas haciendo un chingado crudo para decir algún ¿dónde? algún algo de lo de la Miss España eso es es el es va a ser la chérrea en top porque alguien literalmente para antes de bajarnos a toda la guardada el Miss de España el Mister España lo que ustedes quieran ya hay algo que Mister Universe y no es la caricatura es el ¿cómo se llama? no vaya a querer ser el Master of Universe casi casi va a ser así como para lo ya le hemos venido pegándolos por vida las feminazis y ahora viene esto porque la otra vez conversando con Nadine Valerio por ahí salieron varias cosas que dije yo bueno si no hacemos el primero como dice ya que el destripador vamos por partes ¿no? los saludos como siempre a Ricardo Noé allá del Museo de la Tortura a ver cuándo te caemos a Índice Político al rato lo comparto al Círculo de Periodistas y a la Clave Online allá de Jalapa, Veracruz al señor Aurelio Contreras y a la señora Mónica Camarena que pues por ahí nos gocearon en su show hace fue el miércoles ellos transmiten el miércoles a las 8 yo ahí estoy metido a no sé digo como medio a sondear las metadas de madre pero la verdad este programa es tiene producción ¿no? lo que le ha puesto el otro video puse un video no sé si lo puse ayer en la noche o hoy en la mañana cuando Marquito se chingó todo el dinero de la producción ¿te acuerdas? hasta waffles hacíamos en vivo no, ahora ni madres ya no nos alcanza ni para Hot Cakes pero bueno cuando hablamos de Trump en el encabezadón es algo era algo de allá ¿no? era algo de que se veía de allá de su frontera ¿no? de su fucking big beautiful wall ahora está en nuestro pinche frontera o sea bienvenidos a Texas no, bienvenidos a Chiapas y no me he cansado de decirlo tantos años después de las masacres de Tamaulipas las fosas de migrantes en el norte del país somos igual o peor que los gringos no hablando de manera despectiva porque también ahí hay amigos como Bill Winter como Laura Russell que se identificaron con la cultura y nos decían bueno ¿cuál es el contexto que está pasando? pues es que el mexicano propiamente se está volviendo racista ya no clasista ya no es xenófobo afrofóbico o sea de todo vives en el país más tercermundista de América Latina en esas cuestiones porque si bien no estás en Venezuela no estás en Honduras no estás en Nicaragua no estás en una otra latitud de Sudamérica pues sí estamos casi a los mismos indicadores de todas estas naciones ¿no? hablan de la crisis de migrantes de Venezuela y tienes una crisis de migrantes en tu propia frontera hay gente que se ha salido a recibir a estos migrantes y yo lo digo con cierto dejo de incredulidad a ver cuando vienen de Europa que vienen de España de Italia de Alemania de Suecia bienvenidos todos porque son europeos ¿no? pero cuando vienen cuando están más emparentados los hondureños los salvadoreños los guatemaltecos los tratamos como nos tratan a nosotros nuestros vecinos del norte incluso con los sirios hubo más aceptación hubo más aceptación a esta que curiosamente es un desmadre que también produce Estados Unidos ¿no? México sí acepta a los sirios o sea y dicen ¿por qué a los mismos latinos o no? ahora no es la única comunidad que está migrando a México hay una importante migración china coreana japonesa vietnamita hay alemanes suecos está lleno aquí ya incluso aquí en Guadalajara argentinos ¿de esos desde cuándo? cameruneses y no hablo de restauranteros no hablo de todo como decía ese programa censurado desde hace mucho tiempo desde Gallola que decían haciendo una muy buena imitación de españoles ¿qué chingados hacemos aquí si en México están triunfando todos los imbéciles argentinos? o sea la televisión mexicana está llena de estereotipos argentinos y de imbéciles argentinos y curiosamente no es un insulto para nuestros amigos argentinos que nos ven porque está este ¿cómo se llama este cuate? el cuate de acá de San Juan ah este Mauro Mauro o sea yo si voy a hablar de migrantes o voy a hablar más de migrantes a mí se me vienen a la mente se me viene aquí Elvis Flores que viene de Venezuela se me viene Lino que viene de Perú se me viene Mauro que viene de Argentina y se me vienen muchísimos más a la cabeza que son esta gente que viene a trabajar o sea ellos todos tenemos conocidos uruguayos uruguayos argentinos lo que le comentaba ayer de Honduras sí de Salvador a todo pero lo que le comentaba ayer es le digo es que es un problema no todos vienen a trabajar como ya me decía es que sí yo sé que hay gente que quiere venir a trabajar el problema es como unos que llegan aquí hay unos que llegan de la bestia y que vienen se supone que de paso hay unos que lo sigo viendo que siguen pidiendo limón para irse pero es así como dice son unos por unos pierden todos pero pues también también hay una una verdadera complejidad con todos estos cuates que vienen de la bestia son asaltados son bajados enredadas muchos son mutilados incluso arrojados a los días del tren y están toda esta toda esta maquinita de horrores en Chiapas en todos estos lugares que ellos piden asilo pero es lo que digo yo o sea nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo sistemáticamente estamos vejando los derechos humanos de un grupo de migrantes que a final de cuentas muchos si dicen danos chance en tu país y muchos que realmente nomás van de pasos todos unidos la diferencia es que muchos de estos que se integran el trabajo migrante y lo voy a decir con todas sus letras no nos hagamos tontos es buenísimo para los empresarios y si ve Estados Unidos y su economía o sea una economía basada en migrantes o sea que tengan ellos ahora que tú salgas diciéndoles tirándoles piedras y todo eso o sea mano de obra barata o sea ese es ese es el concepto que tienen como si la mano de obra mexicana no fuera lo suficientemente barata que eso se añade a un punto a lo que voy a hablar al final porque ese es uno ¿no? los derechos laborales en México están de la chingada lo están es una realidad no la estamos inventando China, Malasia todas las de empresas grandes o de potencias mundiales vienen a hacer su mano de obra porque Japón, Corea todos estos todas estas potencias y sabes que lo haces bien porque si no lo haces bien te corren así ah Guzmán Ricardo brother saludos pero esa es una realidad que ahora nosotros enfrentamos haciendo lo mismo ¿no? gaseándolos poniéndoles estas vallas haciendo todo esto y ese es el problema o sea la crisis ahí está la crisis ya se instaló y se va a empeorar porque esto el problema está que ¿dónde están los discursos hipócritas? de ayudemos a nuestros hermanos venezolanos cuando tenemos a los hermanos hondureños tocándole la puerta y se están arriesgando a cruzar ese río y muchos van para atrás para volver a intentar por otro lado y los guatemaltecos también están haciendo lo suyo y es una pinche crisis que no se va a acabar y en este caso pues Trump está diciéndole al impopular presidente en funciones pues aguanta porque todavía es presidente ¿qué te faltan? ¿tres meses? ¿ya? para acabar cabe aclarar o sea que mucha gente dice sí pero es que llegaron aventando vallas llegó un momento en el que se toparon con la ineptitud del proceso mexicano en donde decían vienen 55 mil personas pero a mí me vale madre yo te paso de 30 en 30 ¿no? este si te estás muriendo de hambre si te estás desmayando y demás no es mi problema y unas personas porque no fueron todas no hay que generalizar es lo que volvemos no hay que generalizar unos sí optaron por ese acto violento digamos no es aceptable obviamente no es aceptable que te pases por las trancas todo ¿no? pero pues también ponte a ver esto ¿qué pasaría si esto pasara en la frontera de Estados Unidos? exactamente allá ¿qué va a pasar? allá no van a venir te hablar bonito allá van a soltarte balazos te van a reducir te van a separar te van a poner a tus niños en jaulas al menos aquí patearon como le dicen bueno aquí al menos no nos separaron nos madrieron a todos juntos aquí los mexicanos dicen no somos tan sangre fría ¿no? pero es esa esa cosa esa realidad o gente que no nos gusta aceptar que bien o mal criticamos lo que según eso nos hacen pero lo repetimos también y de esa forma pues que pues no vamos a acabar de de ejemplificar las atrocidades las barbaridades las ineptitudes y las estupideces que se van a ver después si pues deberán de ser una pinche advertencia de toda la gente que viene ahí y pues no sabes dónde te estás metiendo y ahora van a venir más o sea no es que ya se hayan acabado siempre me acuerdo del pinche del corto de los simpsons estúpido estamos en vivo ¿ya? sí si regresamos si regresamos con mitos con ah pues datos ilimitados gratis gracias a parece que le dispararon al güey que está arriba en la torre y se acabó el internet o sea qué mal qué mal peso ya conectó y el gato estaba comiendo y mascando el cable y ahorita vamos a tener asado de gato no vamos a creo que nos ocupamos la esterilizada ya hasta donde yo recuerdo nos habíamos quedado en correras vallas si no me dijiste que estaba grabando ya saqué al balcón a alguien sin querer alguien mañana me va a poner un madrazo en cuanto me vea pero bueno o sea experimentamos dificultades técnicas muy al estilo memelas y su casa te acuerdas su pinche conexión sí igual que era gracias internet en casa de AT&T gracias gracias por tu pez Donald Trump tiene desconexiones en la realidad al igual que el servicio de internet de AT&T de ese calibre estamos hablando pero ahorita se quedó con lo de las vallas que como la estampida de gente hasta ahí nos habíamos quedado también pues hablamos de la ineptitud del gobierno mexicano de cómo se está tomando las cosas y que van a seguir viniendo cosas peores porque vienen más migrantes o que vienen más de esto o que de alguna forma y de alguna forma están estrenando sus cirugías las van a poner en práctica dicen que ahora sí va a ser seguro no van a ser más gatos a ver si es cierto y pues ya de estas cosas pues bueno ya hemos venido hablando pues por así a ver qué resulta esperemos que lo mejor esperemos que no se convierta en una excusa para cazar migrantes en hacerte lo que tú odias no te conviertas en lo que detestas pero que también tenemos una larga historia de maltrato hacia nuestros hermanos brillantes del sur por la ya lo había dicho antes que se cortara la vacuna anti mexicanos que de todas estas migrantes estadounidenses amnidureñas nicaragüenses xxxx se vacunan para no salir embarazadas en su trayecto de México a Estados Unidos ¿no? y pues si no me cree pues músquenle y lo va a encontrar la les voy a volar les voy a hacer el melocicile gato, 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 hijo de la chingada, no solo esteriliza a su gato, matelo, córtale dos patas, y lo bueno que lo alcanzó, pero fusilándoles el tema a los señores de la clave, la consulta del nuevo aeropuerto, que se ha cacareado mucho, que se ha dicho, porque se la están haciendo comunidades pobres, o sea, que a lo mejor ni siquiera saben ni qué, no saben ni lo que es un avión, ni siquiera van a utilizarlo, ese es el problema, ya, ya, a cuestión de oírme muy fifí, este es el problema técnico, el gato blanco, tenemos problemas técnicos, un gato blanco en el set, el problema no está en el aeropuerto, sino la corrupción a la cual se está cimientando, ¿no? Se está usando el peor lugar para hacerlo, se está inflando una cantidad exorbitante, se está pidiendo más, y que eso debería, para mí debe estar regularizado, o sea, si, si está hecho un contrato con una X constructora, que te lo hice, yo te lo hago en tanto, si no te lo hacen tanto, ese es su problema de la subconstructora, Sí, pero aparte hay otros indicadores como el que lo hablaba yo con otro cuate hace poco, Slim está, no está metiendo su dinero, y me dicen muchos, no, es que si Slim viene una garantía a los inversionistas, pues él metería su lana, pero no se nos olvide que Slim es el hombre de negocios más exitoso de México, es obvio que un hombre de negocios no arriesga su dinero, su propio dinero, su propio dinero, eso es otra, la consulta que se va a hacer de lo que decía el señor Ruelos, está cuchareada, pues sí, porque desde el principio el gobierno estuvo con ese secretismo sobre el proyecto, sobre las nuevas alternativas que se tenían, que si había un aeropuerto militar, que si esto, que aquello, que se podía mejorar, todos los aeropuertos del país, háganlo como, díganlo, o pónganlo como quieran, están de la chingada por las administraciones que tienen, el de Guadalajara empezó a mejorar poquito, después de la presión que les metieron, pero, después del asesinato del cardenal, ya, pero pues, y tú que tuvo que ver, van a quitar la concesión, y les van a renovar, ya como que me dijeron, bueno, vamos. Quiero ser sincero, seguimos con la bronca de los terrenos ejidales que no se han solucionado en el aeropuerto de acá de Guadalajara, bueno, del salto. Y ahora, imagínate todo lo demás que viene. Bueno, allá del aeropuerto, sacaron unas imágenes, no sé si sean ciertas o no, de que se inundó, se inundó totalmente. Pues es que es un lago, o sea, es un pinche lago donde vas a hacer el aeropuerto. O sea, estás... No tomaron en cuenta el nivel. Antes, antes, como siempre, ¿no? O sea, han volado cerros, han desviado ríos. Pero, bueno, se supone que los que hicieron son... Como el centro de Guadalajara. O sea, tenemos una pinche... Bueno, tenemos el capricho de una administración no necesariamente PRIista, sino desde Fox. Desde el gran proyecto del aeropuerto, ya hablamos de Atenco, ya hablamos del mismo proyecto frustrado, lo vuelven a hacer, está recargado. Las noticias que han salido ingenieros a decir, esto es una muy mala idea, se están gastando millones de pesos en las pensiones y en el fondo de ahorro y en el fondo de vivienda de muchos mexicanos, es otro chingado Fovapro a punto de estallarles en las manos. El problema no está que el aeropuerto se haya representado, que nos va a poner a la vanguardia, o que... No, es el hecho de cómo está hecho. El hecho de haberlo hecho apostándole el dinero, que es de los mexicanos como si no fuera la primera vez que lo hacen. Y el problema está que el fondo de vivienda ya está quebrado, gracias a aquel idiota que lo estaba manejando, lo metió a fondos de inversión bastante dudosos, que no dieron rendimientos y que estamos prácticamente, pues, jodidos, ¿no? Gente que un día de repente recibió una notificación, que ahora los intereses vienen 3 o 4% más. ¿Por qué? Porque la ley de los tanates de un idiota que no supo calcular los riesgos, millones de mexicanos con los créditos que tienen, compraron técnicamente sin arriesgarse, porque ellos no le pidieron créditos de vivienda tóxicos. ¿Me estás oyendo España? Que para allá vamos, es la segunda. Porque así también como hay una burbuja inmobiliaria que reventó y dejó en la calle a muchísimos españoles, aquí también se corre el riesgo. Ve el abandono de todas las casas de Tlajón Mulco, El Salto, toda la periferia, donde el infornabilizó de las suyas y vendió casas y terrenos que eran, pues, prácticamente... Al triplo o al cuatro. No, 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 y que nunca van a estar... En realidad nunca las vendieron, porque muchas ni siquiera se vendieron. Y que francamente, pues, no van a tener esa... Así de, ¿quieres su mascota? No le haces. Mascota oficial del paredón. Y próximamente la cena, yo creo que si no sea placa... Ok, vamos a ser cabrito. Así de... Y en esa onda, pues, ya no está necesariamente si quieres o no al aeropuerto. La onda está de... ¿Realmente es necesario? Ya, o sea, después de tantas cosas... Que también lo dice el señor Aurelio. También comparto ese punto de vista. Ah, y el Tren Maya no hacen consulta. El Tren Maya sí es ecológico, es lindo, es magnético, no va a desmadrar cerros, no va a desmadrar comunidades. Pero es una forma muy... De hecho, hasta lo vemos... Muy imparcial de tomar. El mismo... El mismo, la línea 3 de aquí de Guadalajara. Se está en ese desmadre. Y lo dijimos muchas veces. La línea... Está atrasada, los trabajos están mal, le han muerto gente ahí. Ya hasta tardaron el doble. Este, y... Se preocupan por unos pinches grafites feos. O sea, hasta ahí, pero nosotros ya lo habíamos dicho muchísimas veces, ya habíamos tomado ese tema. Y de eso, o sea... No se preocuparon al principio, pero después dijeron, ¿Sabes qué? Los que venían a grafitear, venían a ir a un mural. O sea, es una cosa bastante ridícula, ¿no? Matan a dos cuates ahí en plena calle. Es una estupidez. Y tenemos la primera plana. Y que se le creen más estúpido, yo creo. Que son los grafiteros, ahora como héroes urbanos, y no sé qué, o sea... Hay personas que... Le comenté al Hunter, y le comenté a Jesús de Rojo. Ustedes que se dedican a eso, cabrones, o sea, hasta ustedes tienen que ver lo ridículo de eso. Sí, sí. De convertir a algo que totalmente está tapando otra cosa. Aristóteles el invisible, gobernador en funciones del Estado de Jalisco, también está haciendo... Que también está haciendo... También le está jugando al tío Lolo, al igual que Enrique Peña Nieto, al presidente en funciones, porque todavía no se van. Ninguno de los dos. Y hay un desmadre que les está pasando en sus administraciones, porque la administración estatal de Jalisco y la administración federal de Peña Nieto terminan exactamente el mismo día. El primero de diciembre. El primero de diciembre se van y entran las alternancias. Ahora sí, vamos a ver qué pedo. Y es cuando dicen, o sea, John me dice, es que Alfaro no ha tomado posesión. Todavía. Todavía. Igual que Andrés Manuel tampoco. Todavía. Todavía. Cuando lleguen, entonces yo sí le dije, y lo dije un día, incluso en el que no está registrado, si yo me puedo volver un dolor de huevos para el presidente, que igual le vale madre, pues también exactamente y necesariamente me voy a volver un dolor de huevos para el nuevo presidente. que francamente es... Se va a criticar igual. O sea, no tenemos... Y en esa cosa que decían de la transición, comentaban en el círculo de periodistas, ya tuvimos una y nos la vendieron como la segunda venida de Cristo. Ahora la gente sí está más escéptica. A ver, ya le dimos la oportunidad, vamos a calarlo como viene. La gente está un poquito más madura en ese aspecto de que... Ya no es una euforia. No nos convertimos en Venezuela. Pero sí estamos viendo todos los pinches desmadres que ya sin el cobijo del poder se están destapando desde el mismo poder. Ah, esos no son mis business. Por eso ahorita todo el mundo dice, ok, ya se destapó el cagadero del aeropuerto. ¿El 3 Maya para cuándo? Si es que... Si es que lo empiezan a hacer, porque terminó igual y puede terminar igual que la refinería de Calderón. Una pinche bardota de... De millones. De millones de pesos, que nomás fue la pinche barda. ¿Por qué no se la podemos vender a tronco que la ponga ya? Digo, casi, casi... Ya casi, casi nos costó lo mismo, ¿no? Digo, es como dice, México va a pagar... No, llévatela de acá, caromel, por ella, córtala a pedazos y aviéntala hasta allá. Pero bueno. Hablando de Aristóteles, hablando de todas las transiciones, la gira de la Dios, de Peña Nieto, no lo dije yo, lo dijo el de 8 Noticias del señor Leónardo Sueve, que son tres cosas muy aceptadas en el caso de que, pues, fueron los escándalos, ¿no?, que le dañaron la imagen presidenciable al presidente, ¿no? La Casa Blanca, que fue al inicio de su gestión, el gasolinazo y Ayotzinapa, ¿no? Y pidiendo perdón por los tres, o sea, si usted sabía que... Está bien, o sea, ¿por qué lo pide? O sea, ¿por qué hacer énfasis en algo que usted le dijo muchas veces? No tiene que ver conmigo, es mi esposa, no tiene que ver conmigo, es el Congreso, no lo tiene que ver conmigo, fueron ellos que aceptaron el autobús equivocado, ¿no? O sea, todo el mundo, yo les dije, no se suban al carro de los héroes, no eran héroes, no eran guerrilleros, no eran esto, no eran un Lucio Cabañas, no, se subieron un montón de porros y valió mal. Y pasó lo mismo que cuando se investigó con los cuatro sextos del carro, estaban en el momento y lugar equivocado, pero esos cuantos estaban estudiando sus cosas, ¿no? En un caso es, pues trágico porque tú bajaste a esa gente de un pinche autobús y en el otro es trágico porque pues estabas haciendo tomas y resultó que te confundieron con una con y te posolieron y se oye muy feo que por ahí incluso también salió una nota de Ricardo Alemán y ahora van a decir que es el Estado, no digas pendejadas, o sea, la onda está en el termómetro de la inseguridad que tenemos en el país y que pues incluso una película de mal gusto que usaba muertos como extras reales, ¿no? O sea, cadáveres reales como extras. Yo pensé que la estamos hablando de necromático. Ya, bueno, aparte es una de tantas, ¿no? Pero esa que era una película de guerra que se usaba tomas reales de escenas de combate y pues al rato va a estar la billeta del terror que está instalada allá por la Vila Camacho, ¿no? Creo que van a estar los dos pinches trailers ahí. ¿Quiere arriesgarse a meterse ahí y pescar una infección? Ya regalaron muchos para uso científico, uso médico a las escuelas y demás. Pues es lo que digo yo y eso en dónde, en qué cabeza hubiera estado, ¿no? Que Calisco se hubiera convertido en una fábrica de cadáveres. O sea, ¿cuándo hubiéramos visto eso? Cuando yo lo dije y lo dije muy sencillo, cuando nosotros lo volvamos así, ya valió mal ese país. O sea, cuando aquí el último bastión que se suponía no tenían que tocar, ya valió mal. Y ahora sale Veracruz y sale Tamaulipas y sale Sinaloa y sale Durango y salen todos y nosotros también. Y no hay día que no se encuentren en Jalisco ya se encontraron cinco muertos en la brecha, cinco, no sé, diez muertos o como lo que habíamos dicho lo de Tlaxcomulco que ya salieron de las casas abandonadas precisamente esa grande y eso está muy mal pedo, ¿no? Y hay muchos traccionamientos, la mayoría Tlaxcomulco quemados porque casi cada semana se encuentran casas y casas llenas de cadáveres. O cadáveres, narco laboratorios o ponle tú el horror que te vas a encontrar. Ahí el menos peor es que no te dejas dormir. Ese es el menos que te preocupes. Lo menos peor sería incluso alguien que se mete a vivir ilegalmente y es el peor del menos de tus problemas. Al contrario, aquí decían que ni siquiera lo pague. Pues de hecho mucha gente hasta casi casi les paga a la gente para que se vayan Hay una amiga que prestaba una casa en Chula Vista. Yo le presto la casa los años que quiera pero va y viva ya. O sea, para evitar también el saqueo la rapiña como somos tan buenos en ese tipo de cosas. Precisamente donde estaba viviendo anteriormente había unas casas que yo vi los peces así como que obviamente ya procuro no guiarme por la apariencia y a veces tengo razón pero sí se que dejaron las casas de Charles no tomaron las protecciones porque no pudieron. Pues una sí. Pero o sea cosas que dices hasta la taza del baño se llevaron hasta el cableo eléctrico el cableo eléctrico todo 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 no o sea y se nomás dejaron ahora sí normalmente dejaron el puro cascar todo o sea y pues sí yo me fui varias veces también y dije caray aquí qué onda o sea es como aquí grabaron Mad Max yo la vi la gente yo sabía que esas ya que hasta las tumbaron las paredes o las barras o sea ese grado de destrucción llega a la gente o sea no se las tumbó porque son de concreto colada no te cuesta no es tuyo está fácilmente imagínate lo que le costó al güey que le tomó imagínate cómo andaba sí o sea es una es una barra sí de delgada pero de concreto colado gacho lo que sea para meter un maldito clavo entonces pegan un tiro pero bueno que más tienen ustedes creo que se acabó la encabezada hace rato sí desde el corte desde el corte ya sé ya si no vamos programas tenemos que seguir con el espectáculo y mejor ya 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 quieren eso fíjale fíjale entonces empieza pues que ahora es muy dimensionado el problema no está en que un hombre participe en un certamen de mujeres ¿no? el problema radica radica es que es un certamen para mujeres que nacieron mujeres como lo dijo Miss Colombia como muchas mujeres que juntan los requisitos porque tienes que ser un bombón perfecto para entrar pero pero el problema el gran problema que yo le vi es que ahí premia la belleza natural ese creo que es el principal el problema está en la en la radicalización del discurso no es tanto que Miss España si el certamen en España quiere hacer eso pues muy los españoles ¿no? así es muy su progresismo muy su sismos y todo lo que termine mismo ¿no? lo que le dije a Nadine Valerio lo que le dije a este grupito de providas y a este otro de feminazis es que la derecha la de la izquierda radical y todo este pedo a ver vamos hablando de derecha ultraconservadora y de izquierda radical ambas tienen posturas diferentes yo soy un hombre de izquierda me identifico con la izquierda pero eso no quiere decir aceptamos la diversidad pero no eso no quiere decir que tenga que haber uno de cada uno en cada cosa que no es para ellos o sea hay un certamen específicamente para transgéneros para travestis o sea hay miles de certamenes que premian que a lo mejor tú dices están más buenos o sea están más este se ven más bonitas se ven más mujeres mejores que las mismas mujeres eso no hay a lo mejor eso no eso no se está criticando lo que se dice es porque tienes que meter porque viene desde las reglas del certamen que si dejan participar a personas travestis o personas transgéneros siempre y cuando cumplan ciertos requisitos pero en el mismo pero en el mismo certamen sería también el caso no te dejan participar si eres divorciada madre soltera si ya tuviste hijos o sea y dices que no es más natural que no es más normal que no sería más fácil de aceptar esto que o sea un hombre que se hizo un cambio de sexo porque dice yo nací mujer yo me siento mujer y no necesito una vagina para ser mujer pero me hice una vaginoplastia ok así como que no entiendo tu punto entonces bueno como lo decía y vuelvo a lo mismo a lo mismo que hablaba la radicalización del discurso está en esto vamos a poner el paredón del gato el paredón del gato o sea huevo en los comentarios y lo puedes colar el problema está que cuando se derradicaliza el discurso y ese es el problema no ultraderecha izquierda radical la ultraderecha estamos hablando de los valores conservadores y la chingada la familia y todos estos que están emparentados y quieren hacer creer que todos aquellos que estamos en contra o a favor de mis España estamos tomando un bando los que no los que están en contra pues son los ultraderechistas los ayatolas los siempre protectores de la familia de los fetos y de todo esto y los que están a favor pues es la izquierda radical que se emparenta con los derechos de los homosexuales con la abertura de la abertura sexual con la libre decisión y todo eso ¿no? y cuando me dicen ¿y tú con cuál que identificas? pues con ninguna de las dos porque tanto la ultraderecha y la izquierda radical en algún momento solo son una simple cosa y son una cosa en común estupidez clara simple y llana no puedo no puedo yo emparentar los derechos por ejemplo de los conservadores cuando hablan de conservar la familia o de hablar este o de hablar en pro de las familias y todo esto ¿no? derechos reproductivos y lo que tú quieras tienen un punto tienen un argumento como la izquierda también le vamos a permitir a la mujer pues el de libre pues pues la libertad de decidir si quiere o no tener hijos está bien o sea pero cuando estamos metiendo de esto que estamos haciendo pues estamos jodiéndole las meningias a todos no estamos no estamos encontrando ya no se escuchaba tanto del tratamen ya no tenía tanta discusión yo creo que le sirve un plan de metal tecnico para empezar Donald Trump lo deja de la chingada con el pussygate o sea eso es una cosa pero el debate que viene desde el progresismo feminazi que viene en Argentina tragándose todo esto que todas estas educación de la ideología de género y todo eso que se viene pegando pues las avientas ese coco esa nueva guerra ideológica no es la nueva guerra electoral tú que crees que Miss España es esto tú crees que Miss España es aquello a mí me vale madre que Miss España quiera ser no sé presidenta de su país y así lo quiere hacer que bueno pero cuando los problemas que realmente nos deberían importar como gente muriéndose de hambre queriendo transcurzar a este país son menos importantes que un güey que se opera y es ahorita de 25 millones de españolas la más chingona es un güey eso nos deja nuestra capacidad intelectual en duda yo digo estamos discutiendo esto en el año 2018 caen bombas en Siria matando niños mutilando inocentes tenemos una proxy guerra de Canadá contra Rusia y en Ucrania tenemos problemas 10 carrones de inflación de inflación de evaluación tenemos los nuevos aranceles tenemos los nuevos aranceles y lo primero que se oye es Miss España sale no sé para engañar a su novio y sale con otro güey en pocas palabras el nivel intelectual de la gente se diluye ahí estamos hablando de la novela rosa a la siguiente que vamos a hacer vamos a poner nosotros no nos vamos a quedar atrás porque tenemos la mala costumbre de copiar todo vamos a poner a un mushe de Oaxaca a competir por Miss México posiblemente no dudo no dudo y lo digo yo no dudo que estemos tan pendejos que lo hagamos y estemos discutiendo si sí o no o porque no ponemos a Lady Tacos ya de una vez o sea yo le dije a alguien si nos vamos a entregar leyendo la estupidez pues hay que dar ideas tacos chinga tu madre con eso te chingas a Miss España y otra vez se lleva el pinche tripié el gato y eso y eso es lo malo que estamos discutiendo ya no estamos discutiendo asuntos de vital importancia estamos llenos de estupideces o sea yo me dicen es que es la izquierda no no es la izquierda es la idiotez en Estados Unidos están discutiendo si la tierra es plana otra vez o sea esos son los derechistas no tengo pruebas de que están discutiendo la República Libre del Internet le está dando el espacio a puras estupideces no hay una cosa que tú puedas decir francamente no yo no puedo ayudar a a toda esta gente que habla de bien o mal ya están en el mismo bote de basura ya lo lograron si Miss España está en tu mente ya te chingaste si tu tema de conversación para abrir es Miss España ya te chingaste tu nivel intelectual está en la basura bienvenido del mundo de la estupidez que sigue Rosa de Barrio en Netflix te quejabas de Televisa pero ya lo tienes antes te daban la estupidez gratis ahora es tan estúpido que la pagas y eso es lo que cada año cada año estuve viendo un curiosamente de España o un comediante o como de noticias algo así como si fueran nosotros pero también tenemos en el futuro con presupuesto con presupuesto el gran Wyoming que decía el ser humano es idiota pues no hay errores antilógicas y el y te impone es que era lo que decía Einstein solamente hay dos cosas infinitas en el mundo y no hayas es la estupidez humana el universo la estupidez es humana y el universo no estoy tan seguro o sea y esa es la dimensión que nos ha nos ha traído a todo esto no debe haber un debate ni siquiera deberíamos estar hablando de eso pero ya es viral es lo malo es la nueva onda hablar de ahorita y que va a salir después no no lo decía incluso la semana pasada y y cuando salen es el mismo argumento que digo yo no voy a caer en la trampa de yo no soy racista pero yo no soy culero pero yo no soy aporafóbico pero o sea güey tienes todo eso o sea es es la broma de Bill Maher no claro que me gusta coquetear con hombres y tocarle sus partes pero sabes que no tolero los jotos o sea es una de las pinches cosas más idiotas y y son redundantes porque tienes el mismo mismo argumento nada absurdo y lo digo y no me canso de decirlo cuando va a madurar un país cuando deje de tener noticias o sea cuando esto no sea una noticia de ocho columnas esto pertenece a la prensa rosa hablando de noticias curiosas la cura del VIH también fue de la semana fue como un trending que no era trending pero la gente empezó a hacerlo porque decían ¿por qué hablas de Miss España? y no hablas de esto no se encontró la cura se encontró un tratamiento muy caro muy inaccesible muy difícil muy no todas no todas las personas ni pueden aplicar a tenerlo ni pueden ni son ni su cuerpo las va a tolerar o sea son células madre pero de o sea el hecho es no encontraron no se curaron las personas si bajaron sus niveles y están a un nivel indetectable eso no quiere decir que estén curadas eso quiere decir nada más que al parecer ya no hubo mutación o ya el virus ya no se expandió en cuanto al virus que puede volver a darse se puede volver a dar que pueden volver a infectarse se pueden volver a infectar no se considera que estén curados porque siguen siendo VIH positivos ¿no? este ¡ah! no las noticias tú cabrón si no quieres ¡jajajajaja! total el caso es que mucha gente ¿se ha hecho de su bebé? sí el caso es que si no me calla uno me callan otros este no se encontró la cura o sea y aunque quisieras decirlo que te detectan sida y ya tienes una manera o algo para aumentar tu nivel de vida o tu calidad de vida si eres millonario si tienes las condiciones para hacerte un trasplante o un desce en las madres si tienes la la habilidad pues de tener ciertas porque ese tipo de personas que se les había hecho es gente muy disciplinada ¿no? el problema de aquí el primer caso que se dio de un curado de VIH no se lo adjudicaron precisamente al tratamiento fue hace creo que seis años es un alemán el caso de Berlín que lo trasplantaron de una persona que según muchos estudios era simplemente el virus del VIH no funcionaba en su cuerpo o sea no se podía dar él era no se podía contagiar de ese virus ¿no? que hay muchas casos de polémica lo trasplantan y él parece que se cura después de años resulta ser que ya investigando y demás si se vuelve a infectar si vuelve a tener el virus no en la misma cantidad o en la misma densidad pero si lo vuelve a tener ya más controlado y más controlable obviamente si su calidad de vida mejoró digamos ya no se enfermaba tanto que obviamente duró más años viviendo mejor pero pues si es una gran nota ¿no? lo que te gastas si lo vas a pagar tú porque lamentablemente el seguro no nos lo cubrirás no hay un guionzo no eso es uno no es el primer paciente de Siba y que sale y que vuelve a hacer una vida normal Greg Luganis es otro pero hay por ahí un continente pero hay un continente por ahí africano y todos estos pinches países que están en África porque la gente dice África y generaliza hasta acá en el mundo está el Congo hay un chingo de países cerca de Senegal se investigó que hay una tribu de matronas que son gente que se dedica a la prostitución no hay otra cosa que se haga ahí más que prostitución y llega a haber desde prostitución desde los 9 años hasta los 85 se descubrió en un grupo de matronas que todas estas señoras habían desarrollado una inmunidad al virus de tanto estar en el oficio o sea que sus células y su sistema inmunológico se habían vuelto casi casi como el de un tiburón o sea muchas de estas pacientes pues iban con sus médicos y decían pues ahora tienes esto o ahora tienes aquello pero en un proceso que pues nadie entiende más que el hecho de borcar una chingada espada de una forja pues que las señoras se volvieron inmunes se habían tantas chingadas de enfermedades que ni siquiera una podía matar a la otra y todas querían matar a la pareja y eso es y eso es algo de estudio científico que curiosamente se quedó ahí olvidado en la historia ¿no? porque ni siquiera se pusieron a investigar el tipo de el genotipo de los anticuerpos no se pusieron a investigar esto ¿por qué? porque había más cosas más interesantes que combatir como por ahí en ese tiempo el SARS salió al mismo tiempo y ¡ah! cabrón salió Tailandia por ahí hizo unos estudios con animales con traidos cocodrilos que un ciertos ciertos experimentos resultaron en que se unificaba el efecto del virus no se curaba o sea ellos nunca dijeron ellos dijeron se congela queda como está no quiere decir que no te vuelvan a contagiar o que tú no contagies a nadie pero también misteriosamente después pasó lo del tsunami ¿no? y se acabó la investigación y así o sea unos también muy raros muchas cosas que van saliendo muy extrañamente si volvemos a hablar de teoría de conspiración Hugo Barba me estás oyendo este médico colombiano que dice el CIDA es una enfermedad inmunológica producida por no necesariamente la actividad sexual sino por otras cosas y se trata con otras cosas vamos al cáncer ¿no? este doctor famoso Wuschinski que dice los antineoplastos curan todo tipo de cáncer tómala le cae la FDA y lo censuran y gente hay una cosa hay un caso que se llama una película se llama doctor Wuschinski ¿no? o sea el caso del doctor Wuschinski es contra el estado que él dice destruyendo un negocio millonario para las farmacéuticas para tratar el cáncer y ya llegamos a eso obviamente el 12 diario de 30 50 mil pesos ¿no? de una persona común y corriente como nosotros jamás vamos a vamos a hacerla bien sencilla ¿no? este el último Rockefeller 8 trasplantes de corazón 7 bueno el octavo ya no lo aguantó pero son 8 ese hombre se chutó 8 corazones tenía VIH y cuánto pero tateó hasta cuánto y se vio fumando y pisteando pisteando fumando y lo que ando que por lo regular cuando dije lo de Bill Hicks la semana pasada que hice la recomendación que este güey se hacía libros para correr para hacer jogging y licuados y pum se murió corriendo y Jules Riener si te acuerdas de Jules Riener ¿no? rancesa en la película de los 10 mandamientos vaquero malote pisteaba loqueaba fumaba y hacía lo que quería y se murió viejo soy Jules Riener y yo fumo mal chingas ¿no? ¿dónde quiero estar? ¿con el güey que corría o quiero estar con Jules Riener? no quiero estar con Jules Riener era corredor de Máscara y fue corredor de Rally creo no no de Barrio de otras disciplinas de carros prototipos ahorita lo busco está a mi tele no puedo hacerlo está a mi tele ese güey pero sí es una cosa que pues te digo entras abres la pinche caca de Pandora y te encuentras un montón de cosas ¿no? o sea vaya si vamos voy a sacar una cita dije que es muy interesante y ahí me dice si todo el presupuesto de defensa de Estados Unidos yo no invirtiera en educar vestir y alimentar al pobre no quedaría nadie atrás y todavía no sobraría para investigar el espacio o sea eso es una frase de 1995 y entonces lo dice o sea ¿cómo cómo puedes ahorita aplicaría todos los bonos que se aplican y se aprueban toda la deuda si borraras toda la deuda del planeta o sea si borraras todo eso ¿qué haríamos nosotros con el punto uno por ciento? o sea vamos a ponerle después seguido de ocho ceros ¿qué haríamos con eso? dame el punto nada más de siete seguidos de los bonos de deuda liquidada ya te estuvieras bañando en champaña o harías lo que que voy a comprarme una cena caliente digo hay cosas que bueno ¿de qué más tienen? pues agrañan las voces todo es lo más polémico lo más relevante creo que ya lo sacamos creo que ya lo sabíamos ya de los ustedes saben que de los que se esperan de paro va a haber un paro el primer de noviembre ya no que el primer que sí siempre sí va a ser o siempre va a ser que iba a ser el veintidós ya no más lo recorrieron nada más lo recorrieron el primero porque pues se van a agarrar el primero y el dos ya sabes que no trabajan mucho pues prácticamente van a ser uno y dos ¿qué considerados son señores camioneros dos bueno el podido es uno que sale a trabajar y se la batalla para ir para allí y regresar porque pues a lo mejor mi ruta de camión no va a ser para pero el mundo de gente que se lleva también que se queda sin actividades sin nada toda la gente no aparte o sea tan solo tan solo en eso de que o sea por ejemplo como les hablan las rutas que nosotros vamos a utilizar para el trabajo funcionan pero esas rutas que funcionan se van a cargar de más trabajo porque se van a llevar las personas que no va no va a poder tratar la posibilidad pero tienen que subirse y se tienen que subir a estos o sea va a ser de TEMI va a ser un caro ¿quiero o no? y bueno de un servicio que no ha mejorado en años que sigue siendo lo mismo que sigue matando los mismos transeúntes que siguen contratando los mismos operadores ineptos que siguen y siguen y siguen haciendo lo mismo ¿no? que se sigue viendo por el caso de otras dos estudiantes que fueron atropelladas el fracaso del esquema de la ruta empresa ya sabemos que tronó y el problema está en eso supone que también ya va a empezar el uso de la tarjeta y tienes que traer ya tu tarjeta porque ya no la van a aceptar del dinero en efectivo para el primero de noviembre precisamente otro otro showcito es como yo que no usaba el tren ligero y luego metero que ya tienes que meter una tarjeta y luego después la citan y ponen pago en efectivo programado con boleto y eso lo van a tener que hacer no van a poder para empezar necesitan muchas máquinas distribuidas no van a poder no lo van a poder hacer por una sencilla razón porque la misma gente se resiste culturalmente se resiste a esos cambios ¿no? no tenemos un transporte en Europa como de Europa aquí en México eso es lo que no no tienes así metete un Oxxo y compra tu boleto de camión que no dudo que lo vayan a hacer y no dudo que el Oxxo te cobre una comisión por la trinchina el boleto son cosas que son en el futuro más distópicamente pendejo pasan en este país o sea no puedes pasar en otro lugar más que en México ¿por qué? pues porque seguimos valiendo madres en ese tipo de cosas no le exigimos a las autoridades darnos un transporte bueno ¿por qué? porque es privado es la concesión sí pero es que ustedes se lo dieron porque el Estado dejó de subrogar el propio transporte público del Estado o sea y volvemos a lo mismo ¿no? y hay gente que dice ahora le que bueno y hay gente que dice ya valió más si los que toman dos camiones y ahora eso un sueldo que te paga una baba con un camión más caro eso eso es algo que Jiménez si ese gato pues no vienes cabrón tenemos que poner a alguien para que llene ahí el espacio por cierto ahí anda también regenteando su nuevo con gas que bueno que de verdad tenga mucha suerte ese es el segundo en dos o tres meses creo yo o más ¿y qué más qué más les quedó? con las recomendaciones ayer fuimos a ver Halloween que es una digamos así es como un cierre de ciclo yo le dije a Brenda la película no está nada mal o sea no está no está tan dominguera no está no es casi buenísima está Cerebro cantante no es tan malo pero tampoco es bueno exactamente exactamente sí o sea no es un 2.5 de dominguera pero tampoco llega a un a un 3.5 3.5 o sea llega al 3 lo dejamos en un 3 simplemente no es arica no es el tipo sangriento que esperabas o que estabas acostumbrado ¿no? pero está hay dos tres escenas rescatables aguanta casting esto otra vez Gemini Curtis ¿no? Gemini Curtis ajá y parece que es el mismo el mismo cuate este que hizo el mismo Michael Myers este pues obviamente ya no se ve tan imponente con la máscara pintada de William Shatner porque dale con el perro de William Shatner parece que es la misma persona que la hizo y pues si se ve bastante no se ve tan imponente pero todavía se ve alarma ¿no? este entonces la película no está nada mal este si la quieren ver pues ya vieron las anteriores pues veanles entretenido empieza un poco lenta pero se empieza a poner mejor bueno de menos a más pues ya ya posteran ustedes ahí ya cuando tengan el perno yo lo voy a hacer ahora si el lado también también la película de Venom la vimos las manos las semanas las semanas las semanas las semanas después del estreno este también está buena el fiasco que mucha gente se lleva de que ya quieren hacer todas las películas Marvel cómicas o sea es lo mismo o sea si te saca la risa o sea es como que el simbiótico como que siente empatear por él o sea llega un punto en el que como que se humaniza ¿no? trata de o tiene al menos esas emociones humanas ¿no? que comparte con su cuerpo ¿no? con con su simbionte entonces si llega un punto en el que él quiere él ayuda a que no haya un simbionte peor del que ya conocíamos ¿no? y es la parte mala que a lo mejor tú le veías a Venom ya no la encuentras te causa como que dices ah mira qué buena onda este quiero más Venom ¿no? quiero quiero llevármelo a casa y enseñarlo a lo más del baño sí sí o sea llega ese punto en el que dices bueno no este esta sí está más dominguera sinceramente o sea no es mucho de no hay mucha trama o sea sí y no es igual que lo que hemos visto con Spiderman para nada o sea es como que te quedas de una historia totalmente diferente de nada que ver pero dale chido ¿no? pero sí ¿cuánto le dan de calificación? esa sí le dan son 2.5 así es dominguera sí ya valió bueno no tiene nada nada de mal bueno yo voy a recomendar una que ya había visto hace buen rato y cuando digo la fecha digo qué gacho se siente sentirse tan viejo este la película es del 2005 y no no me acuerdo si le había recomendado o eran esas recomendaciones al vuelo cuando me las empezaba a presionar con sus chingas recomendaciones que siempre daban las mismas no yo dije Mirror Mask de 2005 que yo la llamo más bien el circo de soleil en ácido ¿no? en el SD es como verla bien drogado ¿no? Mirror Mask que habla es esta niña de circo de esta familia circense que pues pasa este reino fantasioso ¿no? tú ves este yo lo pongo así bien este apetito visual de cosas muy raras ¿no? como después del laberinto de Bagui de Jennifer con Eli como que llegó esta y si tomó la idea principal ¿no? de este mundo con spinges de este mundo con cosas que yo puedo decir yo creo que ni Vasily Kandinsky en sus sueños más Pacheco se hubiera imaginado una película así y todo gira en torno a esta princesa que cambia de reino a este a este personaje porque son puros actores que no están ni reconocidos o sea de esos que pero esta película pues recibió críticas muy mixtas más bien se convierte en una de culto así de esas que oye ¿has visto película Mirror Max? ¿y cómo estabas? ¿buen y sano? si la tuve que ver Pacheco y drogato para entenderlo y la película pues está está agradable o sea está incluso hasta puedo decirlo familiar ¿no? para decir o sea el espectáculo visual el CGI no estaba muy desarrollado en ese entonces en el 2005 había películas como Spiderman y todas esas que ya habían salido pero no se tenía todavía la tecnología así digital per se lo que habla de que había como bocetos o proyectos que están sobrepuestos y son muchos efectos prácticos incluso este cuadro este personaje pues tú de volada ves a un güey con una máscara o sea y el personaje es cómico y es una película que pues digo a mí me gustó yo la puedo volver a ver y la encuentras tan fresca como y bueno me siento así como el señor Robledo con Kenny a un lado una foto que digo a la choborroquiza la puse ahí no sé tuve una ahí de uno de mis de mis gentes ah pues el candor con los hermanos este dije ah cabrón se les coló el peje no sé si es su hermano o su pariente pero se parece al peje como dicen y luego dije no pues está nevando la cabeza blanca todos y pues si yo les doy yo les doy más que nada mención honorífica porque si es una de esas películas que cada quien me da una calificación la amas o la odias no puedes decir no pinche película no te gusta o te encanta y en este caso a mí me encantó una recomendación personal que pues yo también ahí temía de que yo también tengo mis secretos yo también tengo la película de Salo y solo se las pongo ya cuando quiero ejemplificar un punto el marqués de esa vez se quedó corto mi hijo había un pie todo lo pasó ni que se ponía bien cabrón de hecho que por eso lo mataron ya habíamos dicho eso en un programa que fue la principal razón que la vela perpetua lo buscó hasta acabar con él ¿alguna otra recomendación? no pues yo escuché nada más en la semana un grupo que me recomendaron y me dio música está bastante bien si te gusta el rock no sé este no lo he subido bueno no lo voy a subir a este grupo pero está bastante bien si te gusta el rock algo me dice a mí a las que los los puse me dice que lo recuerdo un poco a musicalmente a a Led Zeppelin combinado con ACDC pero con cuando estaba Bond este y si se me hizo buena comparativa ¿no? porque si son mucha influencia en ese aspecto se llama Greta Van Vliet que se me hizo en ese aspecto